Música, baile, tentación y sensualidad son elementos clave para lograr el arte del striptease, la antesala de un buen erotismo. O sea, tú haciendo un striptease ya no te importa si lo haces bien en la cama o no lo haces bien, porque él se queda con tan buen sabor de boca que siempre te verá como una mujer sensual. Y es que la sensualidad requiere de la utilización de todos y cada uno de los sentidos. Por supuesto, acompañada de lencería como son ligueros, medias, cinturillas y disfraces. Entonces, ellos van a quedar hipnotizados ante sus encantos. Aquí es de seducción por seducción, ¿sí? Entonces, inmediatamente que él vean que les compra más ropa interior, más bikini, más esto, quiere decir que él está satisfecho con ustedes porque quiere que se la modele. Para hacer un striptease se requiere del factor sorpresa, así como de seguridad en sí mismas. Ganas de pasarla bien y, sobre todo, cumplir el objetivo de salir de la monotonía de pareja como Yasmín, ama de casa y comerciante, que decidió festejar su segundo aniversario de matrimonio de esta manera. Y al entrar, le dije, si ahora los ojos, entonces lo senté en la cama, yo puse la música, ya llevé mi bocine también, ya todo preparado. Y fue cuando le escuché la música, le dije, ya abre los ojos. Entonces, ya es cuando yo empecé a bailar y él así como que, como que se quedó ya seis, ¿no? Así, me quería decir y yo le dije así. Fijan un dolor de estómago, se meten al baño, ponen la música, claro, preparas todo, ¿no? Metes la maleta, te disfrazas de caperucita roja, de policía, de enfermera, de maestra, de oficinista, de lo que quieras. Y sales desde la puerta del baño, de la recámara, y él se supone que está en la sala, en el comedor, y lo seduces, ¿cómo? No, caminando hacia él con la música. No hay que olvidar que dentro de las reglas del striptease, se encuentran la música llena de acordes a final de facilitar el contoneo corporal. Los giros, además de nunca dejarse tocar durante el baile, entre otras. Tener bonita lencería, camuflajearse, nunca se quiten el brasier, ni la tanguita o el calzoncito, nunca, nunca. Las ligas, sí, lo que quieras, pero jamás te vayas a quitar toda la ropa. O sea, déjale algo a él para que sienta que está dominando en ese momento. Aunque tú sabes que tú eres la que estás dominando, ¿no? Otra de las finalidades de este baile erótico es que la mujer que lo realiza se vuelva inolvidable. Desde la Ciudad de México, Bianca Aguirre, Tu Casa TV en directo.